Opinión de Latino para Latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones, analicen y debatan los hechos que afectan nuestra realidad. Buscando con nuestras revelaciones. Nuestras investigaciones. Las posiciones de los protagonistas de la noticia. Y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes al caer la noche. Por NTN24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa. Y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano. Y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. En Brasil, un mundial y unas elecciones presidenciales entran en su recta final. Que nos demos una goleada. Les dimos una goleada a los pesimistas. Le dimos una goleada a aquellos que anunciaban el caos. La copa está siendo un éxito en todo Brasil. En tres meses, la presidenta Dilma Rousseff buscará continuar en el poder. Y los resultados que deje el mundial para su país serán determinantes para su reelección. Yo no creo que haya ninguna influencia en el resultado electoral. Ni positiva ni negativa. Ahora la copa está generando un clima positivo en Brasil. Tras bambalinas, el desempeño de la selección de fútbol brasileña terminó convertido no solo en un asunto deportivo. Sino también en un asunto de estado que tendrá una fuerte influencia política en los comicios del próximo 5 de octubre. Los brasileños son lo bastante maduros y conscientes para percibir que son cosas absolutamente diferentes. Ve un intento de apropiarse de esos eventos para el campo político. Hoy en el programa La Noche de NTN24, el director del Instituto Brasil de Woodrow Wilson Center, Paulo Sotero, y el reconocido analista del Cato Institute, Juan Carlos Hidalgo, explican el inicio de la campaña electoral en Brasil y el trampolín que representa el mundial y el desempeño de su selección para las intenciones reeleccionistas de la actual presidenta Dilma Rousseff. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, la goleada que recibió este martes Brasil y el significado que tiene para este país que organizó la Copa del Mundo quedarse por fuera de la final. El punto clave, al mismo tiempo que el mundial entra en su última fase, Brasil da inicio formal a la campaña electoral que en menos de tres meses elegirá vicepresidente, presidente, senadores, gobernadores de los 27 estados y diputados federales y regionales. El punto clave, el futuro político que le espera a Brasil luego de que finalice la Copa del Mundo y el impacto que tendrá este evento deportivo en la reelección que busca Dilma Rousseff. Para muchos, los resultados positivos y negativos que deje para Brasil el Mundial de Fútbol determinarán la continuidad o no de la presidenta brasilera por cuatro años más en el poder. Al contrario de lo que piensan algunos, de que esta va a ser una de las campañas más politizadas de nuestra historia, espero que esta politización se dé en torno a la discusión de las grandes reformas que Brasil necesita hacer para caminar mejor y más rápido. Lo que queda para la historia es que nosotros tuvimos después de algunas décadas una Copa del Mundo donde la jefe de Estado no se ve en condiciones de representar al país ni la Copa tampoco es un reflejo de lo que está ocurriendo en Brasil. Tenemos una presidenta sitiada, una presidenta que solo puede aparecer en eventos protegida y de esa forma es que ella hace campaña. El punto clave, el ascenso que registra Dilma Rousseff en las encuestas. El Mundial como herramienta electoral parece haberle dado hasta ahora positivos réditos a la mandataria brasilera. La firma encuestadora Datafolda reveló que durante el mes del Mundial la intención de voto por la presidenta ha crecido en cerca de cuatro puntos porcentuales. No obstante, es incierto el impacto político que generará la estrepitosa derrota que sufrió este martes Brasil por cuenta de Alemania. Así como todos los brasileños, estoy muy muy triste con la derrota. Lo siento inmensamente por todos nuestros hinchas y por los jugadores. El punto clave, el fantasma de las protestas en Brasil que inicialmente amenazó la organización del Mundial, pero que finalmente terminó siendo sofocado no solo por las autoridades, sino también por el éxito que hasta hoy había tenido la selección brasilera de fútbol. A menos de una semana de la final de la Copa Mundo, es incierto si tras la derrota brasilera despertarán las manifestaciones que precedieron el Mundial y que cuestionaron fuertemente al gobierno de Dilma Rousseff por destinar más de 12 mil millones de dólares para su organización. Brasil no solo vive un momento histórico por ser anfitrión del Mundial de Fútbol, el torneo mundialista coincide con una trascendental época política. El pasado 21 de junio, la presidenta Dilma Rousseff fue proclamada por la coalición de partidos reunida en el Partido de los Trabajadores como candidata a la reelección. La carrera de cara a los comicios del próximo 5 de octubre parece haber comenzado tras bambalinas debido al fervor del evento deportivo, pero ello no significa que sea menos importante el momento político inevitablemente ligado al Mundial. Gracias desde el fondo de mi corazón. Esta es una prueba de confianza que ustedes le han dado a mi designación. La campaña presidencial inició el domingo pasado a una semana de la finalización de la Copa. Los candidatos ya están habilitados para sus actos electorales en la calle y en redes sociales. Las piezas publicitarias en televisión y radio serán permitidas a partir del 19 de agosto, pero el robusto encuentro futbolístico ha sido sin duda una importante vitrina para Rousseff, pese a las movilizaciones sociales convocadas en protesta por las inversiones hechas para el Mundial, estimadas en casi 12 mil millones de dólares. La presidenta candidata también tendrá a su favor más tiempo de propaganda gracias a que reúnen su coalición a nueve partidos, lo que le significa un número superior de minutos publicitarios conforme a las normas vigentes. En medio de acusaciones de sectores de oposición que la señalan de usar el Mundial de Fútbol a su favor, la mandataria de izquierda, que parte como favorita según los sondeos, ya ha pronosticado que la campaña que acaba de iniciar no le será del todo fácil. Al contrario de lo que piensan algunos de que esta va a ser una de las campañas más politizadas de nuestra historia, espero que esta politización se dé en torno a la discusión de las grandes reformas que Brasil necesita hacer para caminar mejor y más rápido. Una vez pase la atención sobre el Mundial, comenzará la verdadera medición de fuerzas en la potencia emergente suramericana. Yilma Rousseff enfrentará, entre otros candidatos, al senador socialdemócrata Aesio Neves y al socialista Eduardo Campos. 141,8 millones de ciudadanos están convocados a las urnas. Además de presidente y vicepresidente, los brasileños escogerán a senadores y gobernadores de los 27 estados, así como diputados federales y regionales. A propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes qué efecto político generará en Brasil su eliminación con goleada y como país anfitrión de la final del Mundial. Los invitamos a responder a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Saludamos a esta hora en nuestros estudios en Washington, D.C., a Juan Carlos Hidalgo, es analista de políticas públicas sobre América Latina en el Cato Institute. Bienvenido, señor Hidalgo. Buenas noches. También nos acompaña en nuestros estudios de Washington, D.C., Carl Meacham es director del programa de las Américas del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales. Además, trabajó en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches. Gracias. Nos acompaña en Roma, Italia. Paulo Sotero es el director del Instituto Brasil del Woodrow Wilson Center. Bienvenido, señor, al programa La Noche. Un gusto estar con ustedes. Y también nos acompaña desde Sao Paulo, Brasil. Paula Martins es directora para Sudamérica de la Organización Internacional Artículo 19. Sea usted también bienvenida al programa. Gracias y muy buenas noches. Señor Paulo Sotero, quiero empezar con usted y preguntarle por los efectos que puede tener esta histórica derrota para Brasil. Hay efectos inmediatos porque se está registrando este mismo día una protesta en la ciudad de Río de Janeiro. La vergüenza, la tristeza se ha tomado las calles. ¿Qué puede pasar en las próximas horas en Brasil? No mucho. Ha habido protestas todos los días desde el inicio del Mundial. Son protestas pequeñas. Yo creo que la única sorpresa de lo que ha ocurrido hoy fue la derrota por goleada. La equipa de Brasil no venía bien. Sabemos mucho de fútbol en Brasil. Esta no era una selección para ganar la Copa del Mundo. Esto sabían los especialistas. Es triste, pero esto creo que dentro de 10 días esto fará parte de la prehistoria de Brasil. La gente le va a, después de que termine la Copa del Río en el próximo domingo, la gente va a volver a sus cosas. Vamos a la elección. Y la elección va a ser disputada con base, como dijo la Presidente Dilma Rousseff, en programas, en resultados. Yo creo mucho en lo que pasa en la economía. Si alguien, si el gobierno pretendía usar una victoria para crear un clima más favorable, no habrá la posibilidad. Y la oposición también tendrá que tomar mucho cuidado porque utilizar una derrota de este tipo, un insuceso, como un instrumento electoral, es algo muy peligroso. ¿Usted qué piensa en Sao Paulo, señora Paula Martins? ¿Los efectos pueden ser efectos en protestas en las próximas horas? ¿Había una burbuja en Brasil por el ánimo mundialista que ahora puede volver nuevamente al descontento social? Yo creo que había mucha esperanza. Era algo que la población en general tenía muchas ganas de ver su equipo ganar en el suelo brasileño. Pero la verdad es que yo estoy de acuerdo. Como ya se sabía también que sería muy difícil. Entonces yo creo que era un poco esperado. Hay un clima muy negativo de desánimo, de frustración. Esto es seguro. Pero no creo que esto tiene un impacto inmediato y directo sobre las protestas que ya estaban a ocurrir. Las protestas no son con base en la capacidad de los jugadores, en los resultados de los juegos. Las protestas eran y continúan relacionadas a situación política, a corrupción, a calidad de servicios públicos. Entonces el foco es muy claro y yo creo que no habrá confusión. Sí, yo creo que había en el aire como una expectativa de que quizás se podría usar el resultado para fines electorales, así como se usó un poco la inauguración de estadios, de autobutas y aeropuertos. Pero es algo muy peligroso de cualquier forma porque fue todo muy mal planeado y mal hecho en muchas partes y eso puede salir mucho peor para las autoridades que hacer la propaganda política con base en eso, en toda la situación en el entorno del mundial. En Washington, señor Juan Carlos Hidalgo, ¿usted qué piensa? Comparto muchísimo el análisis de don Pablo Sotero. Creo que en este momento existe mucha tristeza y conmoción en Brasil y dudo mucho que esto se vaya a traducir en violencia o en enojo, por lo menos en los próximos días. Creo que muchos nos sentimos también tristes por Brasil. Brasil es un gran país con gente muy alegre, gente muy amable, gente muy cortés y ciertamente uno no quiere estar imaginando lo que está pasando por el corazón y la mente de millones de brasileños. Si hay que ver un lado positivo de lo que ocurrió hoy es efectivamente el hecho de que una vez terminada la Copa, una vez que se oiga el pitazo final el domingo, los brasileños no van a experimentar este periodo de luna de miel por un eventual gane de la Copa, sino que van inmediatamente a enfocarse en los grandes temas que necesitan ser discutidos de cara a la elección. Grandes temas que ya sabemos por dónde van a ir. Van a ir por el lado de la corrupción, van a ir por el lado del alto costo de la vida, van a ir por el lado del crimen en algunas partes del país, van a ir por el lado del poco crecimiento o nulo crecimiento económico que está mostrando la economía brasileña y ojalá tengamos entonces un debate centrado en estos grandes temas de política pública que necesitan ser discutidos, temas de subsidios a los combustibles, temas de las tasas impositivas, temas sobre reforma a las pensiones, temas sobre el gasto público. En fin, creo yo que ojalá que esto salga algo positivo y es que sea una campaña plagada por ideas, plagada por propuestas y que los brasileños saquen lo mejor de esta triste situación que están viviendo en este momento. Lo cierto es que este martes ya se registran protestas, hay imágenes del día de hoy donde estampidas humanas que han salido de los estadios, están quemando banderas, están arrinconando algunos espacios donde hay policías y podría haber nuevamente un bloqueo de vías. Esto es en Río de Janeiro, en Brasil, y también se está reportando en Sao Paulo algunos desmanes. En Washington, señor Carl Micham, director del programa de las Américas del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, podría tener esta final del Mundial, poca afluencia de brasileños y ahora muchos apagarían el televisor y se pondrían a protestar en las calles. Mira, está por verse lo que realmente va a ocurrir en los próximos días. La gente está triste, se sentía humillada, fue una goleada lo que ocurrió, la gente quería que Brasil le fuera bien. No era solamente una cosa de un partido de fútbol, era una cosa de mostrarle al mundo lo que eran capaces los brasileños de hacer. Creo que la Presidenta quería mostrar eso, creo que los brasileños querían mostrar eso, y lo habían hecho muy bien hasta ahora y yo creo que es posible que siga de esa manera. Pero hay gente que también está muy triste y mucha gente piensa que el Mundial y el equipo brasileño, estando en el Mundial, servía como una distracción a los deseos que tenían muchos de que se hiciera una inversión en los temas sociales, en los temas educacionales, infraestructura, ayudas de salud. Y ahora la gente, teniendo esta tristeza, quizás se enfoque un poquito más en las cosas que quieren, más de lo que está ocurriendo, el sueño brasileño, y no tanto en el Mundial. Y creo que está por verse lo que va a ocurrir. Brasil, por supuesto, es más grande que el Mundial. Brasil es un país que tiene un potencial mayor, energía, recursos naturales, tiene una población que es trabajadora, que quiere hacer harto, que quiere jugar un papel grande en el escenario mundial. Y eso es con el éxito de un Mundial de haber ganado o no. Así que Brasil va a seguir hacia adelante. Lo que viene ahora es que viene la cumbre famosa de los BRICS que le da otra oportunidad a Brasil a jugar un papel más grande en el escenario mundial. Va a estar el presidente chino, Xi Jinping. En Brasil van a estar los altos funcionarios de Rusia, de India, de Sudáfrica. Y Brasil, de nuevo, va a tener otra oportunidad de mostrar lo que es capaz a nivel mundial. ¡Gracias!